En tu voz y fuera amada, en la primera vez En tu voz y fuera amada, en la primera vez En la segunda vez, en tu voz y fuera amada Si no me vas, no te olvides mas que nunca te diga No se tiene por nada, cuando eres la razón que yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!